Este es mi plato favorito en verano y por supuesto habrá más de uno que va a comentar Sí, Sammy, es verdad, también es el mío No puedo dejar de comer a la semana, por lo menos una vez a la semana un trío marino O por lo menos un ceviche así sea de carretilla Hola muchachones, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video y me encuentro hoy en el centro de Lima Estaba viendo el cambio de guardia que se hace como de costumbre todos los días al mediodía Recordando esos momentos épicos en donde estuve aquí en el centro de Lima Que por cierto siempre siempre es habitual ver a los diferentes turistas que vienen a este lugar Hermosísimo este lugar Pero en realidad como ya ustedes ya saben Quien no conoce el centro de Lima si sea por videos ya lo conoce No voy a hacer un video del centro de Lima Si no voy a hacer un video probando el ceviche No es que es primera vez que lo voy a probar, por supuesto que no Pero sí amigos, después de casi ya un año que no comía ceviche Y no, ya creo que perdí el sabor, no, tampoco así Pero sí amigos, quiero probar la comida marina desde que he llegado He querido, he querido Y sí, me he desesperado por probar Pero no he podido tener la oportunidad de ir a comer Entonces ya que estoy aquí en el centro de Lima Quiero comer la comida peruana Pero este sí, el plato bandera Es que muchos platos bandera pues Pero el ceviche Porque como que cuando tú escuchas Perú Yo de una vez se te viene en la mente ceviche, arroz con marisco O mejor dicho, el trío marino Entonces voy a buscar un lugar bien, bien buenazo Pues para comer ese, esa comida que tanto anhelo Que en el verano, miren, no sé si está viendo el sol Pero hay un sol bien fuerte, así fortachón Que me está haciendo sudar de verdad bastante El calor es inmenso Y entonces la comida número uno que yo tengo en verano Es el ceviche o el trío marino En invierno es el lomo saltado Pero voy a buscar el ceviche Estoy aquí en un área de que son puros restaurantes Esta área es al costado de aquí, de la plaza de armas Y me recomendaron que venden unos platos con marisco Arroz, ceviche, buenazo Y pues voy a, voy a cuál me decido Porque es que hay varios, hay varios restaurantes Entonces no sé, no sé cuál decidirme Yo quiero que comerme el mejor ceviche Bueno, ahora sí, ya llegó el momento Me decir aquí en este lugar Punto marisco, amigos Ahora miren, miren esta hermosura Se me ha hecho agua la boca No puedo ni hablar bien porque ya siento que No puedo, se me hace agua la boca Este es el trío marino de aquí, de este lugar Lo primero que voy a probar es el ceviche Pero tenía curiosidad porque tienen aquí una propia salsa de tártara Este es una cortesía de la casa Ah, miren Gracias, amigo Esto es lo primero que teníamos que tomar Que es la cortesía leche tigre Este es el tigre realmente muy rica, muy buena Bien picantosa, por supuesto Bien espesita Más rico Se las recomiendo, amigos Leche tigre muy, muy, muy buena Ahora sí El cevichazo, pues Ceviche Miren esto No, no, no sé, pero Pueden ver la textura Es fresco Un pescado fresco Está picantoso Pero Me he acostumbrado a comer un poco más de picante Está muy bueno Ahora sí El arroz con marisco Ahora, es que yo me estoy dando un festival aquí en mi boca Como dijo mi papondija La tierra de los mil sabores, Perú Nunca se equivocó con eso Porque es que tú no te cansas de probarlo tantos sabores Muy bueno, amigos Muy rico Jugosito el arroz con marisco De verdad que Me lo extrañaba No sé Saben cuánto extrañaba esta comida Fueron tantos, tantos meses Que para mí Fueron Pasaron muy bien Como si fueran lentos Y a la vez rápido Aquí estoy de vuelta Este es mi plato favorito en verano Y por supuesto Habrá más de uno Que va a comentar Sí, es verdad También es el mío No puedo dejar de comer a la semana Por lo menos una vez a la semana Un trío marino O por lo menos un ceviche Así sea de carretilla Porque De verdad que, amigos Es el plato bandera de Perú Yo me voy a terminar de disfrutar esto Porque está muy, muy, muy rico Amigo, ya terminé Ya Lo único que dejé Fueron los chicharrositos Estos de yuca Porque no, de verdad Que esto llena Pero una anécdota Que le voy a dar aquí No, nada De todo lo que yo pasé Será que cuando Yo probé por primera vez Arroz con marisco En el mercado de ciudad Este San Juan de Miraflores Me gustó mucho el arroz con marisco Estaba muy rico Y todo Era la primera vez que comía Y me dieron esto Estaban en el arroz con marisco Y yo vine y las agarré Y me las llevé Me las quería llevar Para lavarlas Y tenerlas de recuerdo Y me dicen ¿Por qué te lo llevas? Y yo les digo Lo que pasa es que Como nosotros ya tenemos la costumbre Bueno, por lo menos yo pues Y mi familia tenemos la costumbre Que cuando íbamos para la playa Este Los caracoles Y las conchitas Que estaban en la arena Nos las llevábamos Y las teníamos de recuerdo Las poníamos en una mesita Y todo esto Y yo Y me dice Ya pues A mí no te pasa Esto es que hay como cancha Aquí Eso es que caras Tú lo vas a ver Y yo Humildemente Tuve que botarla Con el dolor Después a la semana Veía que Esto sí, de verdad Y demasiado Cuando te lo hicimos Cuando rojo marisco En el mar Todo esto Y entonces Le estaba comentando Así que mis ojos Me trajo ese recuerdo Y bueno muchachones Ya el sol se ocultó Ya con esto me despido Amigos De verdad que Extrañaba estos lugares Yo quiero que ustedes Dejen en sus comentarios Qué tipo de videos quieren Si el video te gustó Dale me gusta Porque eso me ayudaría mucho Saber que el contenido Te está gustando Y que el contenido Es bueno para ti Para seguirlo repitiendo Y claro Lógico que va a ser En diferentes lugares Así que Espero de sus comentarios Amigos Así que con este video Me despido Muchachones Nos vemos en un próximo video Chao, chao Cuídense Chao, chao 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 Chao, chao